Música Bueno, la motivación es siempre estar junto al campo es bueno, traer en este caso una BC Highline el producto estrella de lo que son las pick-up Volkswagen entonces bueno, estar siempre apoyando y acompañando el campo argentino bueno, que es el motor de la economía del país y bueno, estar junto al productor, estar cerca mostrarle nuestras diferentes opciones de financiación para que puedan acceder a un vehículo con estas prestaciones tenemos muy buenas líneas de crédito, de Volkswagen directo incluso con tasa cero y también hay bancos que están ofreciendo líneas de inversión productiva siempre hay que ver el tema del cupo pero es una línea muy atractiva, el 30% o sea que hay buenas condiciones para sacar un crédito ahora con una tasa negativa, con cuota fija así que, y stock tenemos lo que es Amarok al ser producción nacional si bien hay ciertos problemas en cuanto a los insumos tenemos bastante stock de lo que es Amarok Amarok bueno, esta es la B6 Highline sería la versión tope de gama junto con la Stream en cuanto a prestaciones de confort traen las mismas prestaciones ambas y tiene un motor de 3 litros de 258 caballos con una caja automática ZF de 8 marchas y bueno, trae tracción permanente e inteligente así que bueno, es una camioneta la verdad con unas prestaciones únicas en el mercado argentino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!